Música Legislamos obedeciendo las demandas más sentidas del pueblo del Estado de México. Reformamos el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para establecer como comisión permanente a la de asuntos metropolitanos en los ayuntamientos de la entidad. Modificamos la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para que en cada municipio se integren cuerpos de seguridad pública de bomberos y en su caso de tránsito, quienes preferentemente serán vecinos del municipio. Actualizamos las tarifas en el cobro de los derechos que tiene a su cargo el Estado. Ampliamos el plazo para la emisión del dictamen a la determinación de la base del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Podrá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año 2013. Autorizamos desincorporaciones y enajenaciones de predios, entre los cuales uno es a favor de la Procuración de Justicia. En beneficio de la continuidad y estabilidad del Estado democrático de la entidad, aprobamos los nombramientos de comisionados del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios, la designación de un nuevo consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que hizo el Consejo de la Judicatura. Con el fin de solucionar el grave problema de la deuda pública municipal, autorizamos responsablemente a los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México contratar créditos o financiamiento para ejercer durante los años 2013, 2014 y 2015. Dice, expedimos la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México. En reconocimiento a la entrega y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas, inscribimos en este Salón de Sesiones del Recinto del Poder Legislativo con Letras de Oro, Centenario del Ejército Mexicano, 1913-2013. Exhortamos a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de México para que expidan su reglamento de mejora regulatoria y establezcan sus registros municipales de trámites y servicios y aquellos que a la presenta fecha no han integrado su Comisión Municipal de Mejora Regulatoria para que las instalen. Aprobamos un nuevo marco jurídico que regula la contratación pública en el Estado de México, lo que permitirá desarrollar los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, enajenación y arrendamiento de bienes, así como la contratación de servicios, optimizando los recursos públicos y transparentando estos procedimientos.